La dinámica de la séptima gala de la Academia Centroamérica fue distinta a las previas, pues los cuatro jurados tenían unas paletas y si los alumnos contaban con tres o cuatro paletas, ganaban su pase directo al próximo concierto. En esta nota te presento a los alumnos que obtuvieron unánimemente el favor de los críticos. Cosas que tú haces conmigo. Dicen sigue o no sigue Bárbara en la Academia Centroamérica o la mandamos a la zona de riesgo, la sacamos ya, dos, tres, ya. Y ahí está, cuatro. Muy bien. Que te secaba a ti la piel, mi amor, los de la calle. Sería mucho mejor. Las vemos, cruza los dedos. En tres, dos, uno. Vamos a ver las votaciones, esas paletas. Si son tres, les recordamos, tres bastan para que Alex continúe tranquilo. Tranquilo, aquí en la Academia Centroamérica. En tres, dos, uno. ¡Cuatro! ¡Cuatro paletas! Y a que sea muy alegre la gente en el auditorio de la Academia Centroamérica. Lo que hoy llegas, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Entonces, ahora vamos a pedirles que levanten las paletas. Si desean que May continúe entonces para el próximo concierto. Uno, dos, tres. Ahora. ¡Cuatro paletas! ¡Felicidades May! ¡Arriba el salvador! Te invito a que visites el mini site de la Academia Centroamérica ingresando a www.canal12.com.sb para que te mantengas enterado de todo lo que sucede en la mansión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!